Bueno, seguimos por la cerveza, Rodrigo. Sí, y me gustaría, ya que hablamos del hidromiel y ahora estás tomando una fresca chela, una cervecita, a Pablo Maesem, ¿qué le gusta más? ¿La hidromiel o la cerveza de miel? No hablamos de la elaboración, porque eso, digamos, tiene que ver más con tu pasión, que quien sabe con una puedes jugar más que con otra, hacer mezclas, sacar sabores diferentes, pero al momento de sentarse en la mesa y te dan las dos botellas, ¿con cuál? Y tenés que elegir una, no me digas que empezás con una y terminás con otra, porque, digamos, eso haríamos todo. ¿Con cuál te quedarías? ¿Y por qué? Te voy a ser sincero, comenzaría pensando en qué estoy comiendo, o qué voy a comer, porque, por ejemplo, con una picada, o como los españoles, con las tapas, o con un taco, tomaría una cerveza. Pero, con una comida, me inclinaría por una hidromiel. Ahora, si estoy con un postre, depende del tipo de postre, vería qué hidromiel utilizaría, si una licorosa, si una espumante, o sea, creo que hay para todos los gustos. Es una riqueza impresionante, o sea, todo depende con qué es lo que vas a comer, con quién lo vas a comer, cuál es la cantidad que querés consumir y la temperatura ambiente. O sea, vamos a ser claros, una taza de café con una copa de una rica hidromiel licorosa es una combinación espectacular. Claro, y más, acompañado por una galleta de miel embebida en una hidromiel dulce, es un manjar. Sí, a eso le vamos a decir a Enrique, le vamos a decir a Enrique que no se enoje, me dice, déle en tiempo también al licor de miel. Ya vamos a llegar ahí, Enrique, así que nos están adelantando, así que está bien. Bien, entonces, tienes razón, depende la comida, la oportunidad o el momento es donde tú puedes darle la utilidad o a qué bebida te inclina. Acá hay una particular pregunta sobre... Rodrigo, te interrumpo, Rodrigo, te interrumpo un segundo. En el mundo existe aquella persona que te recomienda en un restaurante de alta gama que lo que mejor acompañaría es esa comida, y es el sommelier. Y no hay que quitarle valor a esa persona, porque todos creemos que sabemos mucho, pero cuando llega el momento de combinar, hay que pensar en qué es lo que va a exaltar esa comida, o qué va a permitir disfrutar mejor los sabores. Entonces, es muy delicado, porque si yo tomo una hidromiel dulce, por ejemplo, con los camarones empanizados que hablábamos del amigo de Brasil, seguramente me va a tapar el sabor del pescado. Y no va a hacer un buen maridaje. Entonces, hay que ir imaginando e ir probando, y esto es un arte que todavía no se ha desarrollado plenamente, o sea, no existe el sommelier de hidromieles. No existe. Entonces, eso se aprende, y es parte del arte. Te escucho. Acá me preguntan, buenas tardes, ¿qué lúpulos se utiliza para la elaboración de cerveza? Gracias desde Ensenada. La variedad de lúpulos es, a ver, mi proveedor de lúpulos, yo tengo personalmente una pequeña planta de lúpulos, que es las flores que les mostré, con la cual justamente elaboré esta cerveza. Ahora, el mundo del lúpulos es impresionante, o sea, hay catálogos de lúpulos de variedades, hay nacionales importados, los que destacan el amargor, los que destacan, diríamos, el aroma. Entonces, ya ahí es como meternos en un mundo muy grande de especialización. Manejo el tema de la cerveza de miel, elaboro mi cerveza de miel, enseño a elaborar, pero no soy un especialista en lúpulos, y eso lo aclaro. Yo, lo que generalmente trato es de buscar la recomendación justamente de mi proveedor de insumos. Yo tengo un proveedor de insumos que justamente es el más importante acá en Mendoza, al cual cuando quiero buscar algo especial le pregunto, le digo, bueno, a ver, este lúpulos, porque hay lúpulos de origen alemán, belga, argentino, de distintos países del mundo llegan. Entonces, ¿qué características tienen? ¿Qué particularidad tienen? Personalmente, por ejemplo, tomé una cerveza en Paraguay, que cuando uno la bebía, se sentía un aroma a pomelo, a citrus, pero era increíble, era como estar con la fruta del pomelo en la mano. Y era la selección de lúpulos que habían utilizado. Entonces, es meterse en un mundo muy especial, o sea, soy honesto. Pero, vayan y busquen el asesoramiento de un especialista en lúpulos. Perfecto. No quiero hacerte que seas viejo, ¿sí? Pero acá te mandan saludos, ¿sí? Leandro Escara dice que hizo el curso con vos en el 2014 en SADA. Así que, bueno, te está viendo, te manda saludos. Así que... Un placer. Nos dicen acá, Richard, que nos ve siempre, dice que Pablo, gracias por compartir tu receta. Estás dando una clase magistral. Y bueno, vamos a Roberto, que nos tenía ahí. Estaba preocupado. Que le demos un tiempo al licor de miel. Mira que si te conocen los apicultores, ¿eh? Si habrás dado charla. ¿Cuántos alumnos pasaron? ¿Tienes algún... Un estimativo? ¿Cuántos miles habrán pasado por tus cursos? Calculo. El otro día largué un número al azar, así. Calculo entre 5.000 y 7.000. En distintos lugares del mundo, sumando todos, lógicamente. Nunca los tuve todos juntos. Sí, 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 obvio. A ver, pero realmente calculo entre ese número, porque fueron muchos años de escuelas de apicultura, de SADA, de viajes, de cursos en distintos lugares. Y yo calculo aproximadamente que está en ese número. Y para mí ha sido un honor. ¿Y qué países? Cuéntanos, digamos, vamos a frenar un poquitito antes de entrar al tema del licor. Así la gente te conoce un poquito más. ¿Por qué países estuviste dando cursos? ¿Qué te quedó de cada curso, de cada lugar? ¿Qué sensación te llevaste para después implementarlo, jugar con esos sabores de los distintos países, Pablo? Bien, a ver, tal vez el país que me abrió los brazos, digamos, en primer lugar fue México. Y realmente soy un agradecido y siempre digo, siempre recuerdo a Eliseo Texón Juárez, quien me abrió las puertas de su país. Y podría pasarme horas hablando de las anécdotas de cómo llegué a México. Y la verdad que la hospitalidad ha sido algo que los recuerdo, los caracterizo. Y bueno, no fue una sola vez la que fui, fueron varias. Y cada vez que fui, me quedé más enamorado de ese país, ¿no? Y de la calidez del mexicano. Yo sinceramente, a ver, para que no se vayan a ofender amigos de otros países, pero en ningún país me han tratado mal. Al contrario, en todos los países que he ido, siempre ha quedado la idea de volver y he vuelto. O sea, tanto México, Chile, Paraguay, Uruguay, me han tratado espectacularmente. Colombia, Colombia, los amigos de Colombia. Acá un saludo para mis amigos de Colombia. Colombia, fui una sola vez, pero ha sido muy significativo para mí el llegar a Colombia. Realmente, con mucho orgullo, puedo decir que la apicultura, la abeja me permitió volar. Y bueno, también en mi propia historia, el haber podido estar en Australia, en la apimondia de Australia y después en la apimondia en Argentina, fueron un antes y un después. O sea, yo siempre digo, un apicultor no debe dejar de ir alguna vez en su vida a alguna apimondia. Porque se ven cosas y se contacta gente que tal vez en otras oportunidades no se da. Esto es como los musulmanes que van a la Meca y tienen la obligación de hacerlo una vez en la vida. Yo creo que habría que ir alguna vez en una apimondia. Para mí, apimondia de Australia, con todo lo que significó lo que me costó llegar, porque, a ver, presenté trabajos de investigación para que fuesen aprobados. Una vez que lo aprobaron, cuando llegó a la Argentina la respuesta, me puse muy feliz. Dije, he sido seleccionado para poder presentar un trabajo en una apimondia. O sea, para un técnico como yo, que ha ido evolucionando en sus etapas de vida, diríamos, porque yo pasé de apicultor, pasé a docente, apícola, después técnico, inspector, vuelto con la docencia. O sea, todas estas etapas de mi vida, especializado después en la hidromiel, en una época tuve la polinización, en otra época la parte sanitaria. O sea, todo lo que yo he ido haciendo, la parte gremial, la parte asociativa, todo esto es parte de mi propia historia. Y el poder llegar a la apimondia de Australia, donde yo hice una campaña por internet, diríamos, porque cuando en apimondia... Eso poca gente lo recuerdo. O sea, yo sí lo recuerdo. O sea, en su momento, cuando yo vi que estaba... Una carta que nos llevó mucho a los apicultores, y pocos se acuerdan de eso, y cumpliste cada palabra que pusiste en esa carta. Yo recuerdo que... Sí, sí, si hay algo que me enorgullece y me emociona es haber llegado a la apimondia, porque cuando llegué, cuando me llegó la carta, yo estaba feliz, estaba saltando, voy a ir a Australia. Y después cuando pensé, dije, bueno, pero ¿cómo? Porque una cosa es lograr entrar a la apimondia, y otra es llegar a Australia. Y cuando pensé en el cómo, dije, no, yo tengo que ir, y de alguna forma voy a ir. Y bueno, y así se movilizó por medio de la carta, internet, o sea, esto que se habla de la cadena de favores, o sea, yo siempre digo, a mí la gente me apoyó, yo pedí un dólar, buscaba 3.000 amigos que pusieran un dólar, y con emoción puedo decir, surgió gente de todos los países de América, gente, profesores que habían sido mis profesores en la universidad, en cruzarme y decirle, Pablo, acá tenés el dólar de la cátedra de zoología agrícola, de agronomía. Me dice, Pablo, esto, pero, me dice, ¿por qué? Porque tenés que viajar. Y así encontrarme con gente en la calle, gente que se sacó, me dice, mira, esta es mi moneda de dólar de la suerte. Entonces, es muy significativo. Y llegué a Australia, a pesar de que, como siempre, lógicamente, hay gente que te quiere apoyar y otros no, porque este mundo es así, pero lo logré. Y para mí fue un quiebre porque encontré y descubrí cosas que tal vez muchos no veían. Porque a uno le puede mostrar la mejor obra de arte, pero el que no entiende de arte, no, hasta que no lo interpreta y no lo logra descubrir, no lo ve. Y yo vi mucho. En Australia, y mucho me quedó cuando volví. Y cuando volví, compartí los conocimientos, y bueno, y tal vez para cerrar este espacio pequeñito, digamos, tal vez lo más fabuloso o una de las cosas más fabulosas que viví es haber estado en un congreso en Chile frente a unas 700 personas aproximadamente, en una ciudad que se llama Rengo. Y estaba ahí y me toca hablar y en un momento hice un agradecimiento público porque yo lo hago siempre. Yo tengo que agradecer a todas las personas que aportaron y acá estoy para poder ofrecer y dar lo que aprendí en Australia. Increíblemente entre las 700 personas para una mujer llorando con lágrimas en los ojos pidió el micrófono y me dijo, me agradeció porque ella había sido una de las personas que había puesto su dólar para que Pablo Maes fuera a Australia. Entonces creo que todo tiene una ida y vuelta. y ya estoy en una etapa de mi vida que creo que tengo que seguir devolviendo todo lo que la apicultura me ha dado. Entonces acá no es si es mejor o peor técnico, si sabe más o sabe menos, porque yo no soy ningún gurú de la apicultura ni soy un genio de la hidromil, simplemente ofrezco lo que aprendí en todos estos años de experimentación. Así que bueno, les agradezco mucho que estén ahí detrás de las cámaras, diríamos. y todavía no se fueron así que me están preguntando por el licor. ¿Seguimos por el licor? Bueno, vamos al licor. Sí, me atrevo. A ver, cualquier licor tiene una base que es alcohol, agua, azúcar, en este caso reemplazamos el azúcar por miel y en un extracto frutal. En la historia de los licores en la Argentina, digamos que uno de los licores más conocidos eran los licores, como yo siempre digo, el licor de mi abuela y de mis tías, abuelas, es el licor de mandarina. ¿Cómo se elabora un licor de mandarina? A partir de las cáscaras de la mandarina, lógicamente que hay que pensar que ese fruto no haya sido, digamos, no hayan tenido la aplicación de algún producto sanitizante, algún elemento justamente biocida para justamente no llevarlo al licor. Posiblemente las mandarinas que están en la casa de alguien o el limón que está en la casa de alguien y ese lón o esa mandarina se sumerge, diríamos, se saca la cáscara, esas cáscaras se sumergen en el alcohol y se deja ahí macerar de 15 días a 3 meses, eso depende del gusto de la persona. La cuestión es que el alcohol va a hacer una extracción de color y de sabor el cual después se va a combinar con la miel, con el agua y con el alcohol agregado. Esa mezcla generalmente se usa agua, el agua se usa que ha sido hervida, ¿sí? Nunca vayan a agregarle alcohol al agua herviendo porque es una locura, se les va a evaporar y tienen riesgo de incendiarlo. Si tienen digamos un fogón cercano pero sí hierven el agua, le agregan ese extracto alcohólico que había estado en contacto con la mandarina o con el limón o con el citro que quieran y le agregan la miel. ¿Qué cantidades más o menos? Y bueno, tiene que ver con el gusto. Aproximadamente se agregan para un litro centímetros cúbicos de alcohol etílico de uso alimenticio se te cortó puede ser el cual quedó en un al aproximadamente para un litro de agua doscientos cincuenta a trescientos centímetros cúbicos de alcohol de uso alimenticio el cual acuérdense que habíamos dejado en macerar ahí las cáscaras de esta fruta entonces ese alcohol que va a estar teñido de color y de sabor se le agrega miel ¿Qué cantidad de miel? Y aproximadamente entre quinientos a trescientos gramos por litro o sea que tengo un litro de alcohol perdón de agua tengo trescientos centímetros cúbicos de alcohol y aproximadamente unos trescientos gramos de miel todo eso se mezcla y se deja en algún recipiente macerar por lo general se usa en recipientes de vidrio son recomendables o de acero inoxidable y se deja macerar al cabo de un tiempo dos tres cuatro meses van a ver que se produce como una especie de precipitación y el líquido sobrenadante es el licor no es recomendable consumirlo inmediatamente porque diríamos como que no se ha amalgamado el sabor ahora hay fabricantes de licor que son especialistas acá en Mendoza tenemos un amigo que produce hidromiel y licor que si me está escuchando me va a decir oh pero eso es una fórmula muy simple sí es una fórmula simple pero hay infinidad de variedades de licores de miel con chocolate con café con el licor de huevo con miel licor con Malbec o sea hay una infinidad de posibilidades pero la base siempre es la misma alcohol miel agua y algún extracto vegetal uno quiera que 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 Gracias. Gracias.